El presidente de la república durante su participación en el festival de la juventud y la alegría resaltó que las marchas de oposición no han logrado nada y rechazó la paralización a las cuales las calificó como chantaje. Respaldo al gobierno. Hemos supuestamente enfrentado marcha, levantamiento, paros y quito la patria ni lo ha sentido porque los millones de ecuatorianos han trabajado aún con mucho más ahínco, con mucho más amor por la patria nueva. Gracias Ecuador querido, pero como no pueden lograr su cometido, como ya nadie le hace caso, como no representan a nadie, que no sea su propio ego, su propia prepotencia, sus propios abusos, su propio egocentrismo. No logramos parar al país, no paramos el transporte, no paramos el comercio, no paramos absolutamente nada. No logramos reunir más allá de 5 mil personas cuando el presidente tuvo casi 5 millones de votos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El chantaje. Te cerramos la carretera, Correa, hasta que hagas lo que nosotros exigimos. Eso es absolutamente ilegítimo, compañeros. En una democracia todos tienen derecho a manifestarse, a protestar si se están conculcando sus derechos. Muchos, señores, escuchen, con nadie, no todos, ahí hay buenos vivientes de Tezana, FUD, escuchen, no atemorizan a nadie, vayan a ordenar a sus casas, señores. Aquí, manda el pueblo ecuatoriano. Contradicciones, oposición. Y para que vean el nivel de oposición que tenemos, la doble moral que tenemos, a esos absurdos se les unió, le dieron su apoyo, las derechas más recalcitrantes de este país. Ese banquero caprichoso que quiere comprar la presidencia, el eterno perdedor magnate, el eterno perdedor de las elecciones presidenciales, Supongo que el alcalde del puerto principal, que el banquero Lazo, apoya la nacionalización de la banca, porque eso exige Cuarunari. Y nos dicen, cerrará en carretera hasta que no hagamos esto. Supongo que el magnate Novoa apoya que se acabe el acuerdo comercial con la Unión Europea, porque eso es lo que exige la plataforma de lucha. Violencia en marchas. Trataron de generar violencia. Hay decenas de policías heridos, agresiones, piedras, violencia. También cerrar nuestras carreteras, atentar contra nuestro derecho de movilización, de transportarnos seguramente con nuestras familias. Y eso, compañeros, es chantaje. No podemos permitir que el país sea rehén de unos cuantos. O haces lo que te digo, o te cierro las carreteras. Ojalá esos compañeros reflexionen. Si no, nos queda retroceder y entregarle el país para siempre. O decir, más presentes que nunca, el pasado no volverá. Los de siempre no pasarán.